Miguel Ignacio, ¿cómo pudiste mandar a Nicolás de viaje con Morgana? Eso no se le hace a una nuera. Un momento. En primer lugar, Nicolás no está en un viaje de placer, es un viaje de trabajo. A tu beneficio. ¿Perdón? Yo sé cuáles son tus intenciones, Miguel Ignacio. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son mis intenciones? Tus intenciones son que Nicolás se enamore de Morgana. Para que invierta toda su plata en tu empresa. Lucifer. Lo sé, la saco. No, déjanos a solas, quiero conversar con mi nuera. Como usted diga, señor de las casas. ¿Qué es lo que quieres, Rubí? Que Nicolás regrese. No, 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 pues estamos hablando en serio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Realmente quieres dinero? Me ofendes, Miguel Ignacio, me ofendes. ¿Quieres la fortuna, las empresas, las casas? No. Yo quiero a Nicolás por quien es. Entonces, si tanto lo quieres como dices, déjalo libre. No entiendo. Déjalo libre, Rubí. Para que se desarrolle profesionalmente al lado de Morgana. A tu lado no va a llegar a ninguna parte, eres solo una cantante. En cambio, con Morgana tiene el mundo a sus pies. Déjame decirte, Miguel Ignacio, que mi primer disco fue un éxito. Y mi video estuvo en rotación dos semanas en Ritmochón Latino. Ritmochón Latino. Sí, Ritmochón Latino. Y todavía tengo chance de ganar los Grammy Latinos. Los Grammy Latinos. Críate ahora. Pero cuando salga mi segundo disco, vamos a ver quién se va a reír. Por Dios, Rubí. Su tontería, date cuenta. Tú jamás vas a hacer mejor partido que Morgana. Ella lo tiene todo. Tiene belleza, tiene dinero, lo tiene todo. Sí, pero no tiene a Nicolás. Nicolás me ama a mí. Yo me encargaré de hacerlo cambiar de parecer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacer eso? Tengo mis métodos. Bueno, yo también tengo los míos. Y voy a hacer de todo por retener al hombre que amo. ¿Me estás retando, Rubí? No, sugerito. Solo te aviso que estoy dispuesta a hacer de todo por el hombre que amo. Vamos a ver quién gana la partida. Papá, se suponía que Rubí no tenía que enterarse que ni iba de viaje con Morgana Centurión. Bueno, ya lo sabe. Sí, con razón tengo 180 llamadas perdidas de ella. ¿Se puede saber cómo se enteró? Eso no importa, Nicolás. Lo que importa es que termines con esa loca de una buena vez. No, 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 no. Yo no voy a terminar con Rubí, papá. Ya te lo dije. ¿Por qué no? Bueno, porque yo la amo. ¿Estás enamorado? ¡No, por favor! Sí, sí, sí lo estoy, sí. Nicolás, reacciona, deja de jugar al enamoradito y piensa en las grandes ligas. Morgana Centurión es el tipo de mujer a la que debes mirar. Ella te dará la oportunidad de triunfar en la vida. Papá, papá, yo voy a triunfar por mis propios medios. Déjate de sentimentalismo si conquista a Morgana Centurión. Preocúpate por tu futuro, hijo. No, no, ¿puedes dejar mi futuro en mis manos? Nicolás, si te digo esto no es para molestarte. Lo digo para enseñarte y educarte. Hijo, lo único que yo quiero es tu bienestar. ¿Y tu beneficio? El de toda la familia. Sí, de hecho. Sí, claro, de todas maneras. Papá, tengo que reunirme con Morgana. Te cuento después cómo me fue, ¿sí? No la hagas esperar. Ay, cómo quisiera estar en mi lugar. Diablos, Nicolás, ¿por qué no me contestas? Seguramente está con la estúpida de la Morgana Centurión. Bueno, situaciones extremas llaman a medidas extremas. Señor, lléveme a las lomas. Sí, señorita. A ver. ¿Quieres tomar fotos? A ver, una foto. Una foto, hija. No. Grace. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda. ¿Quieres que llame a Nicolás por teléfono? Es que no me está contestando las llamadas. Bueno, por algo será que no te contesta. Porque está con otra mujer. ¿Qué? Su papá lo mandó de viaje con Morgana Centurión, la regia maldita que me lo quiere quitar. El mundo da vueltas cada vez más rápido. Ay, Grace, tú sabes cómo me siento. ¡Me siento engañada! No te voy a ayudar. Por favor, Grace, haz algo. Llámalo, por favor. No lo voy a llamar. Llámalo. Dile que, que no sé, que la bebé está... Ahí está. Que la bebé se ha puesto mal. Que esté en la clínica. Que esté enferma. Que se está muriendo. Que se le está saliendo la sangre, las tripas, algo así. No sé. ¿Estás loca? No pienso hacer una cosa así. Mucho menos involucrar a mi hija. Ay, Grace, por favor, ayúdame. Los problemas que tengas con Nicolás solucionan los tú mismos. Vaya, aquí estabas. Te he buscado por toda la casa, Susu. No quiero hablar contigo, Bruno. Susu, pero no seas rencorosa. Perdóname, por favor. ¿Cómo puedes pensar que te puedo engañar con otro hombre? Bueno, que no me puedes culpar por no hacerlo. Tú eres una chica joven, bonita, guapa, encantadora. Puedes caer en la tentación. Pero yo soy feliz a tu lado, Brunis. No me mientas, Susu. ¿Dudas de mi palabra? Bueno, y por qué no hacerlo. Yo también he faltado a la mía. Te he ofrecido viajes, lujos, dinero. Y a veces no lo he podido cumplir. Estoy en deuda contigo. ¿Me estás diciendo convenida? Bueno, te casaste conmigo por dinero, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero después de todas las miserias que hemos pasado, ahora te tengo cariño. Ay, qué linda. Entonces, perdóname. No sé. Pero te juro que nunca más voy a dudar de ti. ¿De verdad nunca más vas a dudar de mí? Te lo prometo. Te lo juro, por mi bebecita. ¿Y vas a entender los gajes de mi oficio? Los voy a entender. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ya está bien, te perdono. Ay, gracias, gracias, Susu. Gracias. ¿Y qué te parece para cerrar con un broche de oro esta reconciliación? Nos damos un piquito. ¿Qué? Un piquito. Está bien. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!